¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este capíbero. Para el video de esta semana vamos a trabajar un poco y vamos a aprender a cómo dividir de manera adecuada nuestras venus a trabamoscas. Y para ello tengo acá dos pequeñas plantas, en realidad ya están bastante grandes, como para poder dividirlas. Esta es una y la de acá, que también se encuentra en esas mismas condiciones. Ambas son o proceden de los domos carnívoros que ustedes ya lo conocen, que los hemos comenzado a comercializar ya desde hace buen tiempo. Así que amigos, ni más que decir, ¡Bienvenidos! Muy bien, ya comenzamos con este pequeño trasplante, que no va a ser muy complicado, en realidad es bastante sencillo. Y los materiales que normalmente utilizamos para esto son los siguientes. Entonces, premix, o bueno, el sustrato para plantas carnívoras, que ya en más de una oportunidad nosotros hemos conversado. Macetas, un poco de agua de botella o destilada, también pueden utilizar, y las plantas propiamente dicho. Lo primero que hay que tener en cuenta antes de comenzar a trabajar es ver lo siguiente. Obviamente que la planta ya sobresalga demasiado de la maceta, o que ya las raíces estén saliendo de la misma. Eso es un muy indicativo de que ya necesita un trasplante. Tenemos acá las dos plantas, como ustedes ven, son las típicas, digamos, venus que nosotros vendemos en los domos carnívoros. Se encuentran en una maceta de 8 centímetros con sustrato premix. Lo primero, que vamos a comenzar con esta pequeña. A ver. En realidad, lo bueno de este tipo de sustrato es que literalmente se desmorona suave. ¿Y qué es lo que me permite? Llegar con facilidad a las raíces o a la planta, como tal. A ver. Una vez que ya literalmente he sacado todo esto, me acabo de encontrar una pequeñita. Vamos a dejarla por acá. Doy una lavadita a la planta. Acá lo vamos a ver para que ustedes también lo puedan ver. Y listo. Juego la mano. Y lo que tenemos acá, pues literalmente, sin mayor esfuerzo, son dos plantas. Lo que voy a hacer es quitar estas hojitas viejas. Por un tema de estética, ya cumplieron su función. Ya no sirven. Pueden usar una tijera, o como yo estoy haciendo con las manos. Depende ya de ustedes. Depende de la interacción que deseen tener con sus plantas. Bueno. Tengo una por este lado. La voy a dejar por acá. Y tengo otra que se puede vivir un poquito más inclusive. Acá tengo otra. A ver. Acá tengo otra que... Viene con hijuelos de por medio también. A ver. Aquí ya va a depender de ustedes. Como ustedes... A ver. Les muestro de que esta planta tiene otra pequeña por acá. Así que lo que voy a hacer es dividirlas. Y listo. Una pequeña hojada. Y tengo una. Dos. Y tres plantas. En realidad, como ustedes ya saben, estas Venus atrapamoscas. Son de... Provienen de un rizoma. Así que el rizoma literalmente con el paso del tiempo se puede vivir. A ver. Vamos a empezar con esta segunda maceta. Está más poblada que la anterior. Y vamos a ver. Nuevamente les menciono lo bueno del premix. O de este tipo de sustratos es que... Así como ustedes ven. Literalmente si está húmedo, obviamente. Se desmoron suave. Voy a poner esto al agua. Por acá para que ustedes también puedan observar lo que estoy haciendo. Y ya estoy viendo de que los rizomas están saliendo. Obviamente esta actividad no la van a poder hacer en cualquier momento. Hay que esperar, como les mencioné, que la raíz ya sobresalga de la maceta. O que la planta ya esté sobrepasando los bordes de la misma. Aquí... A ver. Miren la estructura que se llega a formar. Por no decir ya tan solo cuatro plantas tengo. Tengo una planta. Acá está. Tengo dos. Tengo tres. Tengo cuatro. Y tengo cinco. Voy a enjuagarlas un poquito. Si en algún momento tengo que realizar algún corte en el rizoma. Como por ejemplo. Acá fácilmente yo puedo agarrar y dividir. Para tener dos plantas más. Por no decirlo. Vamos a hacer como en este ejemplo. Tengo una. Y la otra que también me va a seguir el tema del crecimiento como tal. Pero ustedes han visto que lo único que he hecho es partir ligeramente. El siguiente paso una vez que ya hemos dividido las plantas. Es simplemente trasplantarlas. Ya aquí las voy a dejar por acá. Voy a retirar el sustrato viejo. Que lo podemos utilizar. Ojo. Este sustrato sirve aún. No es que agarramos y lo botemos como tal. Pero para las Venus vamos a darle una refrescada por mencionarlo así. Lo podemos utilizar en dróceras. Ya que nos requiere mucho sustrato como tal. Así también lo podemos utilizar en pingüícolas. Nepenthes con mezclas. Como para que no se pierda el sustrato. Y podamos seguir trabajando con tranquilidad. Muy bien. Voy a apartar por acá esto. Voy a lavar las manos. Y el paso más sencillo que ya tal vez. Voy a utilizar estas macetas. Bueno, está contenido antes de un Nepenthes. Así que vamos a reutilizar un poquito. Como ustedes ya saben, el sustrato es simplemente premix. No nos compliquemos la vida. O colocamos, este... Hacemos un agujero con un dedo. Buscamos una de las plantas. Enterramos lo más que podamos al rizoma. Y listo. Tenemos una nueva planta. Lo voy a repetir nuevamente para que todos puedan observar. Rellenamos un poco el sustrato. Colocamos la mano. Colocamos un agujerito. Y... Colocamos nuestra planta. De todas maneras va a haber continuar el crecimiento por este lado. No se preocupen. No hay problema. Hay que seguir avanzando. Rondimos un poco. Vamos dos. Estas últimas tres chicas las voy a colocar en la misma. Para no estar acomodando, complicándonos más. Coloco las tres. Y listo. Muy bien. Eso ha sido prácticamente todo. Todo el trasplante como tal. Como ustedes han visto, de esas dos plantas hemos logrado sacar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho plantas. Todas ellas listas para continuar con su crecimiento de la manera más normal. Muy aparte, también nosotros recomendamos, o por lo menos de que las tengan dentro de los domos. Para que se continúen cultivando como han venido haciendo. Recuerden, no está de más decirlo, para el caso de las personas que viven acá en Lima, Estas plantas son cultivadas 100% acá en esta ciudad. Por lo tanto, están adaptadas al ambiente de Lima. Bueno amigos, ya con esto damos por concluido el video. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y sobre todo que hayan aprendido. Y hayan tenido en cuenta de que no es difícil dividirlas menos. Como ustedes han visto, es súper, súper sencillo. Nada más hay que tener cuidado y esperar el momento en el cual la planta ya se encuentra súper apta para hacerlo. Así que amigos, bueno, ya con esto despido el video del día de hoy, de esta semana. Y nos estaríamos viendo la siguiente con un nuevo tema. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!